Hola, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa, la gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, miren a esta hora venimos, mirenlo, así estamos con esta bonita vaca que viene llegando, miren la facilidad, miren la tranquilidad, con que se ha bajado, ya está a pocos días de parir, dicen que es una excelente vaca para la leche, esa es la información que tenemos de ella, apenas viene llegando, aquí al corral, miren la ubre que ya está desarrollando, ya está a pocos días de parir, mansita, su precio de ella, dice Alfredo Flores, que es de 16 pesos, son vacas, dice, garantizadas de acubeta, verdad, miren, bien tranquila, apenas viene llegando al corral, nada de resabida, mirenla, como pueden ver, esta es la prueba, la garantía, que se está mirando, de que la vaca es bien doméstica, verdad, así mi gente, estamos nosotros, verdad, siempre aquí, veníamos de paso y pasamos, porque me dijeron, viene una vaca en camino, pues espérate un momento, para que la firmes, ya está Alfredo Flores, ya se fue para su casa, pero aquí estamos nosotros, para poderles mostrar y llevar a ustedes siempre, lo mejor de la ganadería salvadoreña, esta vaca, miren ya, estaba diciendo Alfredo, que es garantizada, verdad, entonces, cualquier pregunta, mi gente, pueden llamar a mi número de teléfono, al 63082557, donde le vamos a estar dando a ustedes, toda la información que tiene Alfredo, acerca de esta vaca, que estamos aquí, mostrándoles, que viene llegando, verdad, aquí, porque ya está pronta para parir, ya, la han traído, para que comience, venga para ir aquí al corral, así es de que ahí están todas esas otras, que están aquel lado, ahí pasan descansando, como pueden ver, pues, no ha llovido, y todo, el pasto se ha secado nuevamente, apenas está comenzando, han caído, todos, poquitos de agua, verdad, en este, entre viernes y sábado, así es de que, así está el pasto, miren, bien reseco, sin nada de, de pasto para comer, aquí el césped se encuentra de esta manera, pero bueno, aquí estamos para llevarles a ustedes y brindarles siempre lo mejor, aquí estamos, verdad, para poderles brindar a ustedes siempre lo mejor que llega aquí al corral, verdad, miren, ahí está esa otra que está, esa otra que está parida, miren, está parida, ah, echémosla de una vez, vámonos, vámonos, yo ando a prisa también, si yo, yo ya me iba, vámonos niña, vámonos, por acá, miren, aquí vamos, activamos, activamos detrás de ella, verdad, para poderles, vámonos, chula la vaca, vamos, miren bien, mansita, ahí la vamos, te etiquete, abre, te abre, se ve, ahí está mi gente, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden llamar a mi número de teléfono, al 6308 25 57, donde les vamos a estar dando más información, acerca de esta vaca que viene llegando ya, pronta para parir, miren, ahí está, así es, estamos, bueno, bueno, bendiciones para todos, que Dios los bendiga, nosotros vamos a continuar, como siempre, buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña, así les dejamos este video, siempre pidiéndolos que los ayuden a compartir, a suscribirse al canal, nosotros les dejamos aquí, este nuevo video, gracias, que Dios los bendiga, y bendiciones.